Hola, soy Ezequiel de Home y estoy en un departamento en la comuna de Las Condes que se arrenda sin amoblar a partir del mes de abril. Tiene una habitación y un baño con terraza muy amplia, piso de porcelanato en todo el departamento, la cocina equipada y amoblada. La habitación por acá tiene walk-in closet y el baño en suite con shower.